Pues que transabanduchis Gamer, yo soy Draco y me acompaña en este Rincón del Gamer, el patrón de patrones, mi queridísimo patroncito, ¿cómo está patrón? Que transa, yo soy Changuito y muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí en la casa, en la fortaleza de Gamer, en la sección de la taberna del Gamer. Taberna del Gamer, señor, rincón del Gamer, oh bueno, pues es que, oh también sale, ya está urgido por ir a la taberna, sí, de hecho sí, acabamos y nos vamos, nos lanzamos a ponerlos borrachos. Eso es el patrón, eso es el, eso es un patrón, por eso es el patrón, pero bueno, vamos a hablar el día de hoy, por qué nos gustan los videojuegos de terror, y eso en base de que, pues ya, ya están nuestras manoplas, ya estamos probando por ahí el juego de, The Last of Us, The Last of Us, Remake, no, no es remake, o si es remake, pues es remake, pero, sí, nada más la, es que es un, es una calca tal cual, nunca le cambiaron nada, nada más que le mejoraban las gráficas. ¿Remasterizado entonces? No, pues dicen remake, pero parece un remaster bien hecho, por así decirlo. Vamos a hablar, vamos a hablar. Pues eso, vamos a hablar el día de hoy, y, pues aquí, iniciamos. ¿Qué tal comunidad gamer? Esto es el rincón del Gamer, los dejo con y Dracón y Changuito, iniciamos. Pues bien, mi querido Changuito, vamos a hablar en este rincón sobre, ¿por qué te gustan, o por qué nos gustan los ojos de terror? A ver, cuéntanos. Mira, en ciencia cierta, ibas a decir, no mami, pero no lo sé, mira, yo. Yo me gustaría decirle eso, pero también igual de las días. Sí, también. Fíjate que no lo sé, mira, desde chavito, desde muy chico me ha gustado lo que son las películas de terror, serie de terror, y obviamente los juegos de terror. Ya lo habían dicho desde un principio que mi primer videojuego favorito, y me encantaba, fue Mortal Kombat, me encantaba cantar, romper cabezas, etc. Pero, ¿por qué me ha llamado mucho la atención? No lo sé, yo creo que era esa adrenalina de sentir un poco, no me daba miedo Mortal Kombat, pero esa adrenalina de así, la sangre, el gore, me producía una especie de emoción. Obviamente, obviamente, quiero recalcar que desde mucho evito salía lo que era, o sea, sí me daba miedo, pero... Eres un salvaje. No era una cosa que pensaba cosas áricas, ¿me entiendes? ¿Qué salvaje? ¿Qué salvaje, sí, claro. Entonces, este, obviamente de ahí para el real, me encantaban las películas de terror, como el ejemplo, cuando era de terror, la primera de Chucky, las de Freddy Krueger, Jason, que son, eran viernes 13, etc, etc. Caminos al terror, Caminos al terror, no, parece para después, no, ya no, parece para después. Perdón, perdón. Que sí me gustan, ¿no? Entonces, mira, yo ya conociendo el PlayStation, yo lo conocí, ya lo vuelvo a repetir con el juego de Resident Evil 2. Cuando yo veo Resident Evil 2, dije, ah, no mames, o sea, eso yo lo vi a Ultra Realista, y te das cuenta, es un juego muy violento, me encantaba. Ya cuando lo jugué, no sé, la sensación... La sensación de miedo. Pero, ¿por qué violento? Ah, ¿no es violento? ¿En qué parte? ¿En qué parte? En todo, ¿no? O sea, pues matas gente, ¿no? Es que, bueno, perdón, perdón, tengo que hacer este comentario, ¿no? Yo jugué a Resident Evil 2, lo jugué, cuando jugué el original, lo jugué en PC, y no le entendí ni madres, porque no salía de la comandancia de policía. Y, pues, además estaba en inglés, me pasé toda la madrugada tratando de pasar, y no llegué a muchas rampas, no avancé mucho. Sí, te atorabas en una área, y no salías. Ajá, y cuando jugué el Remed, no recuerdo, ¿Algún escenario, alguna situación? Por eso te digo que me recuerdes, al menos alguna, que te digan, no mames, si estuvo violento por esto, fue el otro, ¿no? A ver, bueno, me refiero de terror, porque... Pero dijiste violento, o sea, ni viendo... Bueno, violento, violento, es, es, es una viol... Por ejemplo, Resident, el... Pero dame, 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 dame un escenario, a ver si me acuerdo, nada más. Bueno, yo recibí del 3, porque fue el que jugué... No, no, empezamos hablando del 2, o sea, por ejemplo, que me digas, este, el Mr. T agarró un güey que estaba ahí, y le pisó la cabeza. No, no, el, desde, del, sí, lo del 2, lo que me llamó la atención, para empezar a... Vamos a ver el 2. Sí, el 2, pero las gráficas como realistas en ese entonces, como era diferente. Pero, aunque, ahí voy, ahí voy, las gráficas realistas... Bueno, nunca traes puto. De cómo se ve el juego, todo, todo sucio, ese miedo de violento, de cómo se ve todo sucio, digamos, las calles, y los zombies cuando van, o sea, ese, ese medio, pues yo no lo había visto en otro juego, en, en cuestión, digo, yo veía, por ejemplo, ya visité el caso de, de Mortal Kombat, pero yo jugaba juegos como de Mario Bros, Super Peleas, pero eran gráficos 2D, ese, cuando yo, ese es un juego de 3D, y veía la, la sangre, digamos, que salía, o cuando, según, hay veces cuando se ponen el 2, y creo que ya no lo pueden sacar en los demás juegos, cuando, cuando tú mueres en el 2, se ve una pequeña escena donde los zombies todavía te siguen comiendo, y hasta explotan, y explotan, y salpican en la pantalla, eso se me hizo, eso se me hizo grotesco, y entonces, todo eso, y sobre todo cuando ya ves que los full motion video, ahí fue el primer full videojuego que yo conocí en full motion video, que pasaron como las, las escenas de película, que ya ves, todo eso a mí fue increíble, y como ya no toma, eran, pues... Eran más tomas de película que el 1, no, yo creo que ya no. No, 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 en el 1 sí fueron actores reales que hay, de chacísimas, eso ya eran, este... Eso ya eran hechos en computadora del sistema, ¿no? Y entonces, este, pues eso todo se me hacía, porque como, ah, y anteriormente yo ya había visto películas como los muertos vivienes, y todo eso. ¿La sotentera? Ah, sí, claro, yo me daba miedo del DJ, pero me gustaba, entonces ver todo eso, combinar juegos de terror gráficas realistas en su tiempo, y GORP, digo, chingada, esos fue esos juegos para mí, y sí me daba miedo jugarlos, o sea, sí me daba miedo, pero me gustaba, o sea, ¿por qué no lo sé? Yo creo que la adrenalina y el estilo de juego es lo que me gustaba, quiero suponer, porque hasta ahorita no encuentro una explicación de por qué me gustan los juegos así, o me gustan los juegos violentos, o bueno, bueno, de terror, ¿por qué me gusta sentir ese pequeño en ese juego? Cosquilleo, en el acero, no, no, a ti, ¿no? No, tú estás contando, ¿no? Miedo, yo nomás estoy complementando lo que estás diciendo. Sí, claro, pero así violentos, pues fue, creo que ese juego, bueno, Mortal Kombat, porque antes juegos de terror, yo pensaba que ni existían, creo, o sea, sí había ese juego. Los únicos que habíamos visto de terror era el del viernes 13, que fue del Nintendo. Del Nintendo, sí. Creo que manejabas, no, no manejabas a Jason, no, manejabas a los huellas que se escapaban de Jason, y el único, y otro segundo juego de terror que recuerdo de aquella época fue el de My Neighbors, perdón, The Zombies and My Neighbors, ¿no? Pero era como caricaturesco y todo, pero había ciertas escenas, sobre todo el bebé, el bebesote, la araña, y bueno, se salía del contexto de Los Zombies porque había el Frank que está en La Momia, Jason, Jason, en la Sierra, ah, Simón, Simón, es cierto, entonces, Chucky, también, no recuerdo, bueno, la primera vez que salen es cuando estás en el centro comercial, tienes que salir hasta de la caja y, ah, ok, 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 sí, 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 entonces, bueno, eh, regresamos, regresamos los tres cosas para atrás porque hablaste de la violencia de Horacio Nivel 2, eh, sí te puedo decir que exactamente viste en el punto, era lo que quería recordar, no me acuerdo, cuando te matan, llega un momento, inclusive pasó en el 3, pasa en el, en el 3, en el MC es lo mismo, eh, te recuerdo este escenario, cuando recién salen los Hunters, cuando estás jugando con Carlos, ¿Oliveira? ¿El se llama? Oliveira, Oliveira, vas por la medicina, la medicina para esta, Jill, y te, te topas a los Hunters, ¿sí son los Hunters? ¿El Hunter? Con él, sí, con él, sí, y si te mochaba la cabeza porque daba un salto y te cortaba el cuello, salía tu cuerpo hacia el piso sin cabeza, güey, salpicando sangre, entonces eso también era violencia, sí, todo, digo, o sea, sangriento o gore, como le quieran llamar, sí, claro, o sea, es que yo le refiero a que, ¿cómo te dicen? Es que para mí violencia es, eh, no sé, que decapiten, que le decapiten la mano a un güey, que, por ejemplo, violento, de Nemesis, por ejemplo, cuando carga al, ¿cómo se llama? ¿El Starz? ¿En la comandancia de policía? Al Brad. Al Brad, y le encaja el tentáculo, y se ve, güey, todo mareado, el, sí, digo, este güey, eso se me hace violento, sí, claro, eh, son pocas escenas, ¿no? Eh, eh, otra cosa violenta cuando salen las pinches arañas estas, y hay un güey ahí muerto y se lo están tragando, ¿no? Ah, sí, ¿no? Tanta cabrón, eso se me hace violento. Bueno, y ya para responder, tú desde cuándo, o por qué te gustan los juegos, bueno, de terror, o por qué te gusta sentir ese miedo, porque. No, yo soy puto, la neta, lo reconozco, eso sí lo sé, lo sabemos. En el ámbito de juegos de terror, en ese, en ese contexto, y en películas, fíjate que soy, ¿cómo se dice? Es, es que no puedo decir que es mi grupo, mi, mi gusto culposo, sino, eh, ah, como te digo, como que es, eh, un mal necesario para mí, me agradan, me gustan verlos, pero no me gusta hacerlo solo, igual las películas de terror, o sea, estoy solo en un, no sé, un sábado por la noche, un viernes por la noche, yo solo, a oscuras, en una película de terror, nunca lo voy a hacer, yo sé que hay gente que se fanatiza y lo hace, yo no, pero tengo una sobrina, y yo la conocí usted, que ella sí era fanático, de película de terror, y por ella, este, si la publicaste, ¿no? Eh, ella le gustó, me decía, ponme esta película de terror, y ponme una película que más miedo, y ponme una película que más miedo, entonces, pues ya las veía con ella, o sea, realmente con su compañía de una niña, todo chupito, una mentira estúpida, bueno, ya estoy hablando de adulto, ¿no? Pero de joven y de niño, este, no, changuito, o sea, no, la verdad es que no, no recuerdo un juego que te haya dicho, ay, este me da miedo y que me gusta, fue títulos, no sé si fueron antes o después, eh, el de Obscure, eh, que es, es de terror, técnicamente, tiene su drama, juegos como, también este, Alone in the Dark, que bien mencionaste, que también es de la vieja escuela, también es un juego nuevo, eh, y, y Resident Evil, pero desgraciadamente, o desafortunadamente, o afortunadamente, cuando jugué el 2, que fue en la madrugada, todo la noche sin dormir, eh, no me pasó ningún escenario, o alguna escena en la cual me espantara, no, entonces, digo, soy bien joto, lo digo en el sentido de que soy bien joto, viendo películas, o viendo videojuegos de terror, o sea, no los jugo de noche, o sea, eh, por ejemplo, te pongo un caso, me dijeron el de, un juego de que lo jugara en la noche, con las luces apagadas, no me acuerdo, uno de los nuevos, no me acuerdo si fue, este, eh, ah, Olaz, eh, wey, es que Olaz, si te cagas a lo que se juegue en el día, no, y me dijeron, eso es lo que quieres decir, perdón, quieres referirte, por ejemplo, Olaz, no hay escenas violentas, pero da miedo, no, si está violento, si, bueno, pero da miedo, sobre todo, te mochan el dedo, te mochan la mano, wey, hay weyos muertos, mutilados, es que por ejemplo, me dijeron muchas veces, me la recomendación, un juego de noche, y este, con unos apagados, dije, mi madre, este viejo lo hago, no, o sea, definitivamente no lo hice, entonces, eh, no hubo, este, un juego que me proyectara eso en su momento, y el primer, los primeros juegos que tuve que vi, desgraciadamente yo no me saltee, jugué el 2, pero lo jugué, como te digo, ese te la cito, y no, no, no me lo produjo nada, eh, y ya hasta que conocí el 3, y después del 3 salteo código de grónicas, fue cuando dije, wow, el juego de carros fue en otro mundo, por todo el contexto, no solamente lo, lo, lo violento, sino el susto que te da némesis, no, la toma de decisiones, al principio de, lo atacas o corres, y no, wey, yo soy foto de corro, no, ese susto cuando te da, y si, me encanta, y creo que lo sigo recordando, cuando sale en la, en la comandancia de policía y rompe la ventana, exactamente, da miedo, el, el que te aviente la, la bazooka, wey, que tengas que dispararle la bazooka, antes de que te, la lance, porque si no, ya valiste gorro, o sea, está chido toda esa temática de, de estrés, de, de, no sé si decir que si es terror como tal, creo que ya no, sino de estrés de salvaguardar tu vida, tu vida, si, aparte son muchos tipos de terror, por ejemplo, en, al principio, solamente al principio, que no pude jugarlo, porque si me dio bastante miedo, que ya después, unos meses después, si lo llegué a volver a jugar, y lo terminé, pero al principio, si me dio miedo, más que lo reciben, fue el Silent Hill, el 1, el primero, es que yo no jugué en ningún Silent Hill, los Silent Hill salieron, desgraciadamente para mí, salieron para Play, y yo no, estaba muy divorciado del Silent Hill, si, si, claro, entonces ese fue, yo te puedo decir que el primer Silent Hill, no lo jugó, cuando Resident lo compré, y lo probé, no lo pude jugar, ya está, después que me armé de Malor, terminando Resident, y otros más. Yo, mi hermano mayor, tiene todos los Silent Hill, bueno, los que salieron para el 360, el Downpore, el Downpore, el Homecoming, el Homecoming, el los tiene, pero yo no los jugué, güey, solamente puedo decir, que tan terroríficos sean, o sea, yo me refiero a terrorífico, en su tiempo, porque estaba yo, niño, digo, ahorita yo, yo jugué, yo jugué, por ejemplo, el Homecoming, no, entonces, si, en el terror, pero yo, según yo, ya estoy grande, y todo, pero el 1, hijo de su madre, yo, yo, de niño, no, dije, ay, no, mejor lo quito, después, lo retomé, ya después de agarrar al Lord, de terminar Resident, a Lord in the Dark, y no recuerdo cual otro jugué, dije, ahora si me voy a meter al Silent Hill, yo creo que lo puedo soportar, lo jugué, y me gusta, es que muchos jugos de terror, así, este, como oscure no hay, si, si acaso, de Ewell, güey, de Ewell, güey, y eso el 1, el 2, ya como que, está un poquito más fantasioso, que el 1, de, hablando de los jugos más, más, o sea, ahora vamos a, a la pregunta, digo, cuál ha sido el juego de terror, que más terror, te ha causado, para mí, es decir, aulas, es que lo que pasa, es que son diferentes tipos de terror, porque, por ejemplo, hice cierto, tiene razón, no es lo mismo terror, violento, porque, por ejemplo, a mí, The Last of Us, no es muy violento, pero no es de terror, no es de terror, no es de terror, pero es muy violento, tiene sus escenarios, o sus partes, en la cual te causan estrés, de que, estás con los chasqueadores, que tienes que esconder, esa tensión, esa tensión, exactamente, tienes que pasar con sigilo, no, para no, 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 como se dice, que no se te venga toda la horda, no, de estos enemigos, pero no es, ajá, si es más grotesco, más, más vulgar, digamos, en el, pues es que se presta el juego para eso, no, y más, más, porque no es el mismo estilo, o sea, violento, que, que, es que es violento, acercado más a la realidad, porque, por ejemplo, Resident Evil, según es de terror y todo, pero es como fantasioso, es como el personaje, el personaje, el superhéroe, los superhéroes, los superhéroes, porque ellos los tienes identificados, o sea, si vamos a hacer un recuento de los personajes de Resident Evil, Jill Valentine, Chris Redfield, Sí, los güeyes que pueden, pueden, con infinidad de cosas, ajá, en cambio, la temática de The Last of Us es un güey cualquiera, un güey cualquiera, que puede ser tú, y grande, y grande, y entonces, y todavía con el mensaje de, de la situación emocional, de que tiene que haber perdido su hija, güey, porque es el primero que te implanta el juego, güey, es un güey X, que perdió a su hija, cabrón. Exactamente, entonces, para mí, y creo que te lo dije en su momento, cuando hablamos, en un podcast recién, hablamos de, precisamente, de ese juego, y entraron de The Last of Us, que a mí se me hacía uno de los juegos más violentos, o más apegados a la realidad, que, o sea, que te puedes, puedes tú, ponerte en esa situación, güey, porque, por ejemplo, León, ya ves en el 4, que es, hasta ahí, tú peleas, y así, 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 casi, no, y así, no, no, sí, 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 hay que entender los dos conceptos, ¿no? Este, The Last of Us, como bien dijiste tú, claramente, es más pegado a la realidad, y luego, a ese nivel, es un poquito más fantasioso, como si fuera, como si estuvieras viendo una película de rápidos y furiosos, ¿no? Los superhéroes, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que pega con, con, este, The Last of Us, que hablando de The Last of Us, pues, ya estamos a poco tiempo, de probarlo, hoy ya estamos, y yo, la verdad, es que, sinceramente, pusieron esto, de, este rincón, se está grabando, ahorita, bueno, estará publicando, ahorita, en el mes de marzo, pero, el juego se lanza en marzo, pero, sinceramente, de cumpleaños, quizás, sea un regalo adelantado, de cumpleaños, van a ver aquí, el, el stream de The Last of Us, el, que, 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 aquí viene el comentario, vamos a hacer el comentario final, ya de este, con el gamer, ¿tú cómo lo consideras? ¿Remake o remasterizado? Yo tengo todavía mis dudas, güey. Es que, mira, a ese cuento, cuando tú dices, remasterizado, el mismo juego, la misma base, nada más que subido, ya sea, los cuadros por segundo, o la resolución, nada más, y tú sacas, remasterizado, remasterizado, cuando vas a hacer remake, si le cambias, totalmente, los gráficos más, diferentes, puedes cambiar, las, puedes cambiar, un poco, la historia, este, como que le arreglas, y todos los detalles, aquí, allá, por acá, incluso, hasta luego, el sistema de juego, podía, luego, tocarlo, exacto. De hecho, tú, lo, como, una vez tuvimos esa discusión, entre la diferencia, entre remasterizado y remake, y tú me comentaste, y tú me comentaste, sí, es un tema complejísimo, ¿no? Porque, de hecho, ni los mismos desarrolladores saben, saben cómo diferenciarlo, exactamente, porque, en aquel entonces, me quedé con ese concepto, nada más para terminar, ¿no? Me dijiste, remasterizado, es que, le, le, le quitan lo ticceleado, lo dejaron gráficamente, y nada más. Y pueden aumentarle hasta los cuadros por segundo, que estén en 30 originales, y no pueden en 60. Ahora más en 60, 120, 200, exacto, exacto. No cambia la, la esencia del juego. Exactamente. Pero remake, me dijiste, remake, es un, y eso, cito tu, tu palabra, tu, tu frase, es un juego, de, ¿cómo se dice? Diseñado desde cero. Desde cero, exacto. Desde cero, ¿no? Y es un, sí, cuando, cuando salió Resident Evil 3, este, no, el 2 no podía, no puedo dar mi opinión, porque no jugué al 100% del original, pero el 3, el Nemesis, el original, y este remake que salió, eh, sí me quedé, tienes toda la maldita razón, cambiaron completamente todo. Ah, ya no lo hablamos en el rincón pasado, pero hablábamos de, de, de este nuevo Resident Evil, nada más para concluir, se me olvidó mencionarlo, es de que según Konami, y Shinri, ¿me creen que fue el que diseñó este nuevo? No, 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 no estuvo participando. ¿Pero de cuál? ¿Cuál? Del 3, del 3, del Nemesis. ¿El Nemesis? No, el de Nemesis. El remake. El remake no, Shinri, que también ya nada que ver con... Ah, porque según yo lo que entendí, es que estaban, estaban más enfocados en las expresiones faciales de Jill Valentine, en su preocupación, en su estrés que estaba viviendo, para implementar, inyectarte ese miedo, ese estrés que estaba viviendo ya. Ah, claro que si no escuché algo de eso. No sucede nada de eso realmente, o sea, sirve a sus expresiones todo, pero no es algo así como que, te cambie la, o te, o te, o te inyecte ese miedo de quizá, esa, 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 esa. O sea, se enfocaron más en eso que en, otras cosas que en la historia. Ok, exacto. Bueno, no en la historia, sino, bueno, sí, pero más que la historia, y que le escucharon, y claro. Entonces, ahora, este, en eso estamos, en esa discusión, ya lo comentaremos más adelante, a ese apartado, ese, ese paréntesis, porque tú sí conociste el original, espero que veas el stream cuando hagamos el, 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 este, el stream de, de este nuevo remake, y ya platicaremos, qué te parece, de qué cambió, y qué no cambió, porque para mí, yo siento que sigue siendo un remasterizado. Es que nada más, es que es tal cual, pero no puedo decir que es un, es que no puedo decir que es un remaster, hasta que lo veamos, y aparte, porque sí le mejoran las gráficas, pero está igual, ese es un tema ahí bien complejo, 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 que ni los vimos como tú y los desarrolladores, y ya volveremos. Incluso la prensa, se queda en la cabeza. Así es, volveremos a tomar ese game. ¿Te parece? Sí. ¿Podemos despedirnos? Háblanos de aquí. Vale, pues. Pues bien, chicos, yo soy G-Dracon, y estuvo conmigo, en este rincón, el changuito, esto fue el tema de, pues, hablamos de los juegos de terror, de terror, porque nos gustan, y todo el curso. Y, pues, bueno, de las dos juegos, la verdad es que yo me voy a grato con estos temas. Yo me despido, sin antes decirte que nos veas en Twitch, en YouTube, en los streams, también estamos en Gamermex, y, pues, obviamente, en Facebook, la taberna del gamer. Sin antes decirte, felices, felices juegos. Y estuvo conmigo, changuito, no olviden suscribirse, se lo olvidó, y no me voy sin antes decirle, y gano al Game Over. Bye. Y recuerda suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima, y felices juegos. ¡Gracias! ¡Gracias!